Hola queridos amigos, hoy les traigo un tip, vamos a bajarnos aquí, es este, me lo ha mandado mi amigo Viron y estará cuando no tengan la boquilla aquí o simplemente tengan otro tipo de palito puedan hacerlo Bueno, tenemos un globo 260, inflamos un poquito, hacemos 3 pellizcos, hacemos 3 pellizcos, vamos por 1, 2 y nuestro 3 pellizcos vamos a acomodar bien, lo dejamos nuestro aire, introducimos nuestro palito aquí y vamos tirando, vamos tirando vamos a tener la forma del color que deseamos para los palitos, hay veces que no los queremos dejar blanco así, vamos dando vueltas, simplemente damos vueltas y hasta que terminemos todo el arrededor seguimos ya lo tenemos aquí podemos, cortamos el pellizco aquí está podemos cortar este así y acomodamos nuestro pellizco así y no quedará algo así será para poner nuestro globo si no tenemos la boquilla y es un tip, espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo Bye